En la Universidad del Magdalena se desarrolló la Asamblea Nacional de Representantes Profesorales ante los Consejos Superiores y Académicos de las Universidades Públicas, ARPUP, donde más de 70 docentes se reunieron de manera híbrida para dialogar sobre diversas temáticas referentes a la situación de las instituciones de educación superior en Colombia. Para mí siempre será orgullo tener ARPUP aquí, tener la Asociación de Profesores, tener los encuentros con las diferencias que podamos tener, pero siempre en el marco de un diálogo respetuoso y constructivo para dar ejemplos de que la universidad tiene que ser ejemplos de debate con altura, no de ningún tipo de violencia ni de expulsión de ninguna naturaleza, sino una universidad que de verdad propenda por la construcción de una visión plural de sociedad. Estamos en momentos coyunturales de cambio de gobierno, de elecciones, y donde hay unas normatividades que están afectando la sostenibilidad económica en las universidades. Hemos querido y en eso hemos sido abanderados por un escenario donde se discute, se tiene una agenda institucional que vaya en beneficio de la formación de los estudiantes. Nosotros hemos hecho nuestro informe, hemos presentado nuestro informe, dando un parte de tranquilidad. La Universidad de Magdalena agradece la participación de todos esos representantes que nos han acompañado. Este evento es el primero que se organiza luego de dos años de pandemia y abordó la normatividad vigente que rige el funcionamiento de las universidades públicas para el 2022, con información suministrada por el Vice Ministerio de Educación Superior. También contó con la presencia de representantes del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación y del Consejo Nacional de Educación Superior, CESU. Hay, digamos, una imagen muy positiva de la Universidad de Magdalena. El rector ha contribuido a eso. A nosotros nos alivia mucho ver instituciones como la Universidad de Magdalena, que en estos años, en estos 60 años, sigue siendo una institución creciente, importante. La reunión demostró que la confianza y el posicionamiento que ha logrado Unimactalena en 60 años la han convertido en un escenario propicio para el debate nacional y en un referente en materia académica y administrativa para las demás instituciones de educación superior en el país. Universidad del Magdalena. Aún más incluyente e innovadora.